El legislador Vera denunció a Estiuso por enriquecimiento y además dijo, él es amigo del Papa Francisco, dijo que por orden de Néstor Kirchner el espía Estiuso espiaba, valga la redundancia, a Bergoglio en aquel momento. El motivo tiene que ver con enriquecimiento ilícito, con la extraña situación patrimonial de cinco agentes de los servicios de inteligencia de larga data, entre los cuales los más conocidos y ya mencionados varias veces por los medios son Horacio Antonio Estiuso y Horacio Germán García. Hay tres más también que son fundadores y o directivos de siete empresas, concretamente, entre las cuales las más importantes son American Tape, Construcciones y Tecnología Sociedad Anónima, Cabaña Don Enrico, Distribuidora Hobart, Indian Wealth, entre otras. De estas siete empresas, además de presentar la denuncia, hemos presentado los boletines oficiales, que hemos chequeado desde el año 94 a la fecha, sus últimos 20 años, todos los movimientos de las siete empresas. Por lo tanto, es incontrastable que estos agentes de inteligencia son dueños y o directivos fundadores de estas empresas y con un modesto sueldo de 15.000 pesos, como tenían hasta hace pocos días, es absolutamente imposible que puedan justificar su situación patrimonial. Lo que estamos pidiendo la fiscal, básicamente, es que investigue el presunto lavado de dinero de los fondos reservados de la SIDE o de otras operaciones de contrabando que se podrían haber hecho en Ezeiza. Hay que pensar que el señor Estiuso y Patricio, que es otro de los agentes denunciados, tenían un control operativo en Ezeiza bastante importante. Le vamos a presentar toda esta situación patrimonial del señor Estiuso para que la fiscal lo tenga presente.